¡Alarma de cómputos! ¡Alarma, vía, vamos! Ya. Bailarines. ¡Primero lugar, vamos! Sigue Demis. En segundo lugar, Jason. En tercer lugar, subió Valeria. ¡Momento! ¿Dónde está la cara de alegría de Valeria? ¿A dónde está? Allá. No se ríe, no hay impresión, parece que el público... ¿Está contenta? Allá, allá, allá. Muy bien. Está impactada la Valeria. Está impactada. Ok, bajó. Bajando Jorge, opción 4, opción 1. Francisca. Opción 8. Paulina. Subió, ¿ah? Subió la Paulina. Exactamente, Raúl. Opción 11. Claudio. 12. Leticia. Opción 10. Juan Luis. Opción 9. María Isabel. Y Paola. María Isabel y Paola están las dos ahí. Si la votación telefónica la cerramos a esta hora de la tarde, cuando faltan ya 22 minutos para las 7 de la tarde, María Isabel y Paola se van definitivamente a la capilla. Les informo que a partir de este momento quedan solo 10 minutos para abarcar el número telefónico. 700-0307 en Santiago, 70-0307 en Regiones. Vamos entonces con cantantes. Cantantes. Nuevamente, Caterin subió un puesto, está en primer lugar. 6.010 votos. En segundo lugar, Miguel Alejandro con 5.350 votos. Sigue Mario, opción 16. Opción 24. Nicolás. Opción 14. Catalina. Opción 18. Roberto. Opción 17. Ahí subió. Subió. Ahí linda no está para irse a la capilla. Opción 22. Isabel. También subió. Isabel o Isabel. 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 Lo mismo. Opción 15. Natalia. Daniel. Opción 13. Montserrat. Montserrat. Opción 19. Opción 19. Y Edmundo, opción 21, se estarían yendo a la capilla. Si se cerraran ahora las votaciones. Ay, ay, ay. Bueno, entonces, quedan 10 minutos para la votación telefónica. Reiteremos el número, don Jaime. 700-0307 en Santiago o 700-0307 en Regiones. Desde el celular, texto 77-75. Quedan 10 minutos para votar.